Imágenes que circularon durante las últimas horas en Ecuador evidenciaron no solamente el alto grado de violencia generado por bandas criminales en dos cárceles, que dejó al menos 22 personas fallecidas y 70 heridas. También un problema estructural que ha generado una enorme crisis, como lo afirma el doctor en jurisprudencia y analista Carlos Estarellas. Es terrible lo que estamos viviendo, producto de que no ha existido una política de Estado sobre las cárceles. El uso de armas cortopunzantes y de fuego e incluso armamento bélico dentro de las cárceles llevaron al presidente Guillermo Lazo a trasladarse a uno de los reclusorios y anunciar desde allí decisiones urgentes. Declaró un estado de emergencia en el sistema carcelario y designó a un ex asambleísta y coronel retirado del ejército para liderar el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de su Libertad, SNAI. Reitero una vez más, las mafias serán derrotadas. La criminalidad es la que provoca la violencia. Estos primeros anuncios fueron destacados por Pontón, quien dijo que también se debe poner atención a atacar el tema del hacinamiento y la falta de presupuesto. Los anuncios efectuados por el presidente de la República ayer, de alguna u otra forma, tranquilizan el escenario caótico que hemos vivido en el sistema penitenciario en los últimos dos años y medio. Enfrentamientos entre bandas dejaron al menos 79 personas fallecidas durante incidentes similares ocurridos en febrero en las cárceles ecuatorianas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.